¿Qué es la vida de la vida de la vida? En Dios encontré el camino que debo seguir. Soy una madre que anhela ser ejemplo de vida. Soy una profesional que pretende alcanzar una estrella sin olvidar lo que significa ser docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Amo la libertad. Amo todo lo que tenga que ver con humildad. Me gustan las personas que les gustan perseverar y por eso también me gustaría leerles algo que alguna vez me lo dijeron a mí. Dice, cree en ti mismo, en el poder que tienes para controlar tu vida. Cree en los talentos que tienes y con tu fe en Dios encontrarás el camino que debes seguir. Hoy es un buen día para que des lo mejor de ti y mañana podrás recoger los frutos de tu esfuerzo que no son en vano. Permite que tu corazón esperanzado te guíe. Si confías y crees que puedes, no hay límite para lo que quieras hacer. Gracias. Gracias.